Días atrás, en Lules, en uno de los campos de la empresa, la Loma de la Conquija, se llevó a cabo una interesante jornada sobre el cultivo de frutillas. Allí se presentaron las nuevas variedades desarrolladas por la empresa Eurocemillas. Realmente hubo una gran concurrencia. Más de 300 personas, asesores, técnicos y productores, no solo de Argentina, sino también de Brasil, Chile y Bolivia. Manolo, bienvenido nuevamente a Tucumán. Muchas gracias. Realmente una jornada muy exitosa. ¿Cómo la ves? ¿Qué te pareció? Pues la verdad que muy contento porque esta jornada que la empezamos en Tucumán, ahora como ha comentado antes Roberto, en el año 2010-2011, y dejamos de hacerla en el 2014, que nos fuimos a la provincia de Santa Fe, y este año decidimos volver, y la verdad que es un éxito total, pero no un éxito por el número de asistentes, que ha sido impresionante, sino por el estado del cultivo. Realmente poder aportarle a lo que son los agricultores algo distinto, después de muchos años sin estar aquí, que no se convirtiera en una jornada por rellenar, sino una jornada que merezca la pena venir. Y entonces yo creo que hablando con la gente, todo el mundo es muy contento. Se han tocado distintos temas, con los cuales es muy interesante, desde el tema de algunos de enfermedad, certificación, tema parietal. Y el objetivo de este tipo de charlas es que al final sea un foro, de que la gente de manera informal, de manera informal esté hablando entre uno y otro, y dando soluciones, soluciones pequeñas, que dan soluciones a los problemas de cada uno. Claro, así es. Contanos acerca de Eurosemillas, ¿cuántos años tiene esa empresa? Pues mira, Eurosemillas, gracias a Dios, celebramos nuestro 50 aniversario hace tres años, en el año, una empresa que se constituyó en el año 69, que nos dedicamos principalmente, pero no únicamente al desarrollo de innovaciones vegetales. Lo que intentamos es facilitar al agricultor las distintas tecnologías, ya sea a través de variedades, de manejo del cultivo, etc., para que tenga un mayor desarrollo. Eso, ¿y en qué cultivos están trabajando? Principalmente, mira, estamos trabajando en frutillas, estamos trabajando en mandarinas, nos dedicamos también al aguacate, nos dedicamos al espárrago, al algodón, al girasol. Bien, ¿con eso entonces tienen presencia en todo el mundo? Bueno, yo no me gusta decir en todo el mundo, pero ruido damos por casi toda parte del mundo, sí. Yo creo que estamos trabajando desde California hasta China, pasando por África, aquí en Sudamérica, que es el continente que más tiempo llevamos y con el que más afinidad será también por tema cultural, por tema de idiomas, más nos sentimos identificados. Claro, bien, y puntualmente en el cultivo de frutillas, que es lo que hoy nos convoca, ¿dónde y cómo se producen estas variedades que hoy se presentaron y que hoy se ven? Pues mira, hoy estamos presentando variedades, o estamos enseñando resultados de variedades, que algunas vienen de California y otras vienen de España, de distintos programas de investigación. Al final, el ProSemilla es lo que somos un canal, un canal de poner la tecnología a disposición del agricultor. Entonces, hoy son de España, de California, pero mañana a lo mejor tenemos variedades de otros países. Correcto, y ¿cuál es el objetivo en este desarrollo y en esta mejora de las variedades? ¿Qué es lo que se va buscando, digamos? Al final, realmente lo que se va buscando es que al agricultor le sea rentable el cultivo, pero con unos mínimos. O sea, hoy en día hay que buscar la sostenibilidad del cultivo y entendiendo la sostenibilidad, es como el cuidar el medio ambiente. Aquí no vale todo, no se le puede echar al cultivo todo. Tenemos que hacer rentable para el agricultor, pero cumpliendo una serie de mínimos. No es solamente ganar dinero por ganar dinero, sino de aportar algo también al campo, ya que nos da de que devolvamos algo. Exacto, bien. Manolo, ¿y cómo es la situación de las frutillas en España? ¿Cómo se encuentra? Pues mira, la verdad que llevamos unos años, que es curioso, yo creo que a raíz del tema del COVID, o anterior al COVID, veníamos en el sector de las berries, principalmente de las frutillas, con un poco de descenso, y el tema del COVID lo que ha revertido una situación. La gente está más preocupada por comer saludablemente, y todo lo que sea fruta, pues ha incrementado el consumo, y con eso lleva que ha incrementado la superficie, algo también en España. Exacto, ¿cuál es la superficie actual en España? Está en torno a 7.500 hectáreas, 7.500, 8.000 hectáreas. ¿Y se ubica a nivel mundial? ¿En qué impuesto, digamos, en el ranking? España a nivel de producción debemos estar en superficie, a lo mejor en el cuarto, quinto, pero a nivel de producción estaremos en el tercero. El primer país productor, con datos oficiales, es Estados Unidos, y después estará China, pero en China los datos no son tan oficiales, por decirlo es muy difícil, y España es el tercero a nivel mundial, a nivel de producción. En Europa es el número uno. Bien, ¿y cómo lo ves, digamos, a nivel mundial al cultivo, y por el hecho también de que es un cultivo que necesita mucha mano de obra, genera muchos puestos de trabajo, y la verdad que es sumamente necesario también, ¿no?, para la sostenibilidad de la mía. Sí, a ver, ahora mismo los grandes retos que yo creo que tiene el cultivo de la frutilla ahora mismo es la mano de obra, lo que tú acabas de mencionar. Tú has dicho que hoy en día, a nivel mundial, falta mano de obra. Es curioso, pero falta. Entonces el reto es cómo podemos hacer eficiente el cultivo con la falta de mano de obra. O sea, que se trata, al final, se puede ayudar con variedades, que la recolección sea más fácil. Hay muchos sistemas de cosecha máquina que todavía realmente no se ha inventado nada real. Hay muchos prototipos, pero no es una realidad. Pero para mí el gran hándicap es que se enfrenta el cultivo ahora mismo en la mano de obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!